qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube ese servidor es gemes snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones contenidos que vaya a estar subiendo por acá por mi canal de youtube vamos a estar haciendo la reacción a jespo g es la novia de cubes juega para golden egos también así que es una compatriota no de la misma organización así que vamos a ver qué tal juega esta muchacha no nunca la he visto jugar así que vamos a ver qué pedo pero déjenme arreglar aquí la pantalla para que ustedes puedan ver y puedan apreciar el gameplay el show close to you right it's a force field a web a barba más sí bueno oye eso le salió muy bueno ahí porque el jugador que venía entrado por la puerta como se vio como vio que ella se está enfocando a rematar y él creyó para eso o ella creyó que no tenía bala i feel so close to you right now le voy a bajar el dedo un poquito de la música ahí bueno ok 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 imagínate que es que tiene que representar en la novia del mvp por times de la pmpl américa tiene que representar carajo tengo una novia voz y yo soy duro odiando 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 ahorita viene el coops que fue lo que tú dijiste tiene muy buena movilidad la muchacha loco tiene buenas sensibilidades tiene el buen eh pega obviamente que no falla tantas balas para nada la inclinación brutal no pero se mató a lo vergui pero y no se quitó nada de vida eh con una caída de ese tamaño primero el piso el otro que está oye ese está más perdido loco loco no sé por qué pero que los tiros con el sniper es lo único que me aprende loco lo único mmm bien llego con estilo el vato pero para que lo mataran otro más que por averiguado se va a caer ahora carajo pega mucho eh esta muchacha pega bastante ahora buena estaba buscando el último no los hallaba pero lo vio ahí al último atrás del vehículo la precisión por ese mínimo hoyito que tenía la casa o la ventana otro otro mmm eso pasa cuando se ponen a averiguar eh mmm bárbaro 99 what the fuck esa granada como que explotó un poquito lejos del carro pero quizá estaba bajito de vida pues de nada buenos ojos que tiene porra carajo y se estaba viendo que le estaba pegando desde el principio ¿no? buena 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 loco juega bastante esta muchacha ¿no? entre nada por nada más y nada menos que el Cups normalmente aquí anda ahí en los comentarios haciéndole un buen spam obviamente como buen compañero que es pero hasta ahí la reacción a YesPodG lo voy a lo voy a la voy a seguir que se joda eh hasta ahí la reacción a YesPodG si les gustó obviamente dejen su like les voy a dejar el link ahí abajo en la descripción para que vayan y la sigan ya será hasta la próxima se me cuida mucho que mi idioma lo bendiga peace out peace out peace out